Desde el momento en que me hablaste supe que teníamos sed De tantos, tantos besos como los nuestros y de nuestra piel Pero a pesar del tiempo tan fuerte, tan ciego, tan intenso Hoy vuelve a nuestras manos el amor Bonita, encontré la solución perfecta para nosotros Como contigo no se puede hablar sin pelear Decidí por mi seguridad y también por la tuya Expresarme por escrito y con palabras de otro Esto se lo escribió Franco a Antonia porque quería volver con ella Una vez que terminaron Ahí te va Posdata Por favor, no te me vuelvas a guindar del cuello la próxima vez que me veas Me da mucha pena con la gente que te vea baviadita por mí Amor mío Me llena saber que estás leyendo esta carta Aunque por esta vía no puedo expresar ni la mitad De lo que siento por ti Perdona mis errores Amor de mi vida Ten la seguridad de que viviré para amarte Y quedar impreso en tu corazón Como imagen del amor y no del rencor ¿Qué amor tan grande sentía franco por mi mamá? Sería tan bonito que no le escriban una carta así Bellísimo Pero no A mí no A mí no me va a pasar eso No, a mí me tocó el mamarracho, el llorón Qué bonito sería que nos le escribieran algo así Lo que no T авnes Algo